Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta dinámica de los días martes. Hoy estaremos escuchando el mensaje Espíritus Seductores que fue predicado el día 24 de julio de 1955 en Jeffersonville, Indiana, por nuestro hermano William Maren Brannan, terminando nuestra serie de monología. Dios te bendiga y bienvenidos a Tuesday's Day. Hoy estaremos escuchando el mensaje Enticing Spirits, predicado en el 24 de julio de 1955 en Jeffersonville, Indiana, por nuestro hermano William Maren Brannan. Y por supuesto, antes de comenzar, estaremos escuchando una alabanza y esta es Maravilloso Jesús es para mí. Y luego viene el mensaje que el Señor Jesucristo les bendiga y que sea de una gran bendición. Amén. Chalom. Jesús. Jesús. Dios. No. Dios. Dios. Le alabaré por toda la eternidad Maravilloso Jesús es para mí A dulce que la miel que baja del pan Maravilloso Jesús es para mí A dulce que la miel que baja del pan Me liberó, Él me liberó Yo le alabaré por toda la eternidad Me liberó, Él me liberó Yo le alabaré por toda la eternidad Maravilloso Jesús es para mí Más dulce que la miel que baja del pan Maravilloso Jesús es para mí Más dulce que la miel que baja del pan Me liberó, Él me liberó Yo le alabaré por toda la eternidad Me liberó, Él me liberó Yo le alabaré por toda la eternidad Buenos días, amigos Estoy contento de estar aquí esta mañana Y sabiendo que al verlos a todos aquí Estamos creyendo que el Señor nos acompaña hoy Dándonos un poco de sombra para que no haga tanto calor Aquí en el tabernáculo para el servicio matutino Y ahora nosotros, creo que hay niños Han sido despedidos los niños a sus clases Hermano Neville y algunos pequeños Y me pregunté si habían despedido las clases A sus otros lugares A su cuarto de la escuela dominical Ahora, oren por mí Tengo una gran decisión que tenía para tomar anoche Y tengo que tomarla hoy Y la iglesia esté orando Tengo una reunión que viene próximamente Será allí mismo en la cortina de hierro En Alemania Y pues es algo delicado Y oren por mí Y entonces Podremos comenzar inmediatamente En este estadio grande de cricket de Alemania Que Hitler hizo un poco antes de la guerra Es un buen lugar amplio Tiene cupo para 8,000 personas Y podemos tenerlo por 10 noches consecutivas Y pues estamos esperando Comenzar allí inmediatamente Y luego pasará La Salle Lorraine, Francia Luego a Berlín Regresando, quiero decir Berlín Entre allí y Francia Luego regresamos el señor mediante Para una convención en Chicago Comienza, creo que el 5, 6, 7, 8 y 9 Es la parte mía en Chicago De la convención en la La iglesia sueca Y luego ellos El señor Bosé Algunos de ustedes alrededor de Chicago Tienen una convención que viene De este próximo Comenzando a principios de agosto O principios de septiembre Es cuando será En Suecia Y estoy muy contento Por saber que su voto por mí Para que viniera Y fue universal Y 100% Eso me dio mucho gusto Pero ahora Tengo que ir allá O acá Ustedes oren Para que el señor Me dirija exactamente Al lugar donde más Almas sean salvas Y lo mejor se ha hecho Para el reino de Dios Ahora están en una convención allá Y ellos En Suecia Pues él dijo que tendríamos 25, 35 mil personas Para comenzar en la convención Y muchos de ellos Son personas que no son salvas Y luego Por acá en Alemania Pues tienen un estadio Con espacio para 80 mil Desde luego que en Suecia Desde donde acabamos de llegar Tuvimos una reunión Maravillosa allá Y muchos de ustedes Probablemente Aún no se han enterado El señor Nos bendijo Poderosamente Tuvimos 50 mil Convertidos En cinco noches En 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 Zúrich Suecia Y pues El hermano Jack Shuler Muchos de ustedes Lo conocen Es metodista El hijo del anciano Bob Shuler Ellos están ahora En Belfast Y Dicen que Simplemente Han dado vueltas De cabeza Al lugar allá Para el evangelio Y aún con más Que Billy Graham Tuvo en su reunión Jack Es un joven Muy fino Lleno de celo Y amor Y él Él es tan sincero En eso Que yo creo Que él es un gran Siervo del señor Y Oren por el hermano Shuler Y Y es Jack Shuler Y Jack MacArthur Que también lo acompaña El hermano Jack MacArthur También es un gran Predicador Y los hombres Del clero Han dicho Que es el mayor Avivamiento Que haya impactado A Irlanda Así que Estamos muy Estén orando a diario Por esos Por esos hombres Ambos son jóvenes Menores Rondando los 40 Me supongo O menos Tienen familias Y demás Y buenos maestros Sólidos del evangelio Y nosotros los amamos Y ahora Yo lloro Para que ustedes No me olviden a mí Que Dios me permita Ahora mismo Tomar la decisión Correcta Hay ocasiones En las que uno No sabe Hacia dónde Voltear Han pasado Ustedes Por eso Yo creo Que Pablo Pasó por eso Una vez No es así Fue entre dos Rectas Y cuando iba Para allá Pues Él vio a un ángel Una visión Que le dijo Ven a Macedonia Así que El Señor Aún Tiene su ángel ¿Verdad que sí? Si tan solo Yo puedo ser tan humilde En mi corazón Al respecto Como Pablo Y ahora Esta noche No olviden Los servicios De evangelismo Aquí en el tabernáculo Vengan todos Ustedes Alrededor del lugo Hablar esta noche En la iglesia Church of the open door Por un par de horas A las 7 y media Hasta las 9 y media Donde el hermano Cabos Iba a venir aquí Dos veces Y pues Es un hombre Muy amable Y él llamó Y el hermano Cabos Es un caballero Muy fino Un hermano Ustedes Estoy seguro Que se conocen Es un hermano Muy fino Y simplemente No podía Negármelo así Oren Sobre todas Las cosas Oren Y oren Que Dios Nos conceda Tomar la Decisión correcta Ahora Antes de comenzar El mensaje Del evangelio Tenemos una mañana En la que Dedicaremos A los pequeños Y yo también Tengo aquí Un pequeño Para dedicar Al señor Ahora Muchas veces En muchas iglesias Pueden oír bien Allá atrás Si pueden Está bien Estos ventiladores Aquí Simplemente Lo mismo No se puede oír No Eso Eso está bien Temo que moriría Sin eso Entonces Los Los pequeños Ellos A veces Los rocían En la iglesia Cuando son Bebés Pequeños Y por supuesto Eso vino De la iglesia Católica Cuando cristianizan A los niños O los bautizan Como ellos le dicen Cuando tan solo Son pequeños La iglesia La iglesia Metodista Sacó eso Del bautismo De infantes Y muchas Y creo que Varias más Pienso que esa es La diferencia Entre los nazarenos Y los metodistas Antiguos Era el bautismo De infantes Y luego Vinieron las pequeñas Divisiones Y demás Pero como sea No Yo no creo Que tenga mucha importancia Pues después de todo Pienso que el calvario Deletreó allí El asunto Completamente Porque Jesús murió allí Para salvar a los niños Pequeños Y para salvar al mundo Y un niño No importa Que clase de padre tenga Cuán pecaminoso sea Eso no tiene nada que ver Porque la sangre De Jesucristo Lo limpia Ven Y este es el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Ese bebé No puede arrepentirse No sabe Cómo arrepentirse Por su propia cuenta No razona El por qué está aquí No le puede decir A usted Por qué está aquí Sin embargo Dios lo envió aquí Y la sangre De Jesucristo Lo limpia En el mismo momento Que entra al mundo Y esto Es hasta que tenga La edad de responsabilidad Entonces sabe El bien y el mal Y luego Lo que hace Se tiene que arrepentir Por lo que sabe Que él ha hecho mal Es correcto Así que Algunos los rocían Y piensan Que ellos no van al cielo Y hay una enseñanza Que dice que si el bebé Nace de padres Con el Espíritu Santo Pues El bebé irá al cielo Pero si no Entonces No hay más que hacer El bebé No será más Eso es un completo error ¿Cuál es la diferencia Que sea de padres Con el Espíritu Santo? Todo es deseo sexual Y el bebé Nace de la misma manera Pues Todos Nacen en pecado Son formados En iniquidad Vienen al mundo Hablando mentiras Pues Esa es la terminología Escritural Para eso Así que Entonces La sangre de Jesucristo Limpia y hace una expiación Por ese niño Si muriera Él perfectamente Iría directo A la presencia de Dios Así Hubiera nacido De los padres Más pecaminosos Del mundo Mientras que Alcanza la edad De responsabilidad Cuando sabe Entre el bien Y el mal Y entonces Lo que hace De ahí en adelante Tiene que recibir El perdón por eso Tiene que tener Su propio arrepentimiento De ahí en adelante Pero mientras que sea un bebé Ahora La manera en que nosotros Tratamos de seguir eso Aquí en el tabernáculo Es el único lugar Del mundo Al que voy Donde predico doctrina Aquí en el tabernáculo Porque esta es nuestra iglesia Y nosotros Predicamos doctrina Aquí para mantener Al pueblo en línea Otros hombres En sus iglesias Predican lo que sea Que ellos creen Y son mis hermanos Y podemos diferir un poco Pero con todo Seguimos siendo hermanos Y Pero aquí en el tabernáculo Nosotros predicamos Lo que consideramos Ser doctrina escritural Y en ella Nosotros vemos Que para la dedicación De los niños Lo que nosotros Llamamos Una dedicación La única vez En la Biblia Por la cual Podemos averiguarlo En el Nuevo Testamento Donde se tuvo Que hacer algo Con los niños O que Cristo Tuvo algo que ver Con eso En una ceremonia Fue cuando Él los tomó En sus brazos Y puso sus manos Sobre ellos Y los bendijo Y dijo Dejad que los niños Vengan a mí No se los impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios Ahora Nos queda Según entendemos El continuar Con la obra Que Él vino A cumplir Su muerte En el Calvario Él estuvo Con nosotros Y fue de Vino de Dios Al mundo Regresó de Dios O del mundo A Dios Y vino nuevamente En forma del Espíritu Santo Y está con nosotros En nosotros Hasta el fin Del mundo Llevando a cabo En su iglesia La misma obra Que hizo Cuando Él estuvo Aquí en la tierra Y conforme a eso Nosotros llevamos A nuestros niños Del uno al otro A los ministros Y oran por ellos Les ponen las manos Y los dedican a Dios Solo Es una pequeña ceremonia Para decir Que agradecemos Lo que el Señor Ha hecho por nosotros Y los niños Ahora Si su pequeño Ha sido rociado O de la manera Como sea En su iglesia Piense Nosotros No decimos Una sola cosa En contra de eso Está bien Pero Escrituralmente Solo encontramos Un lugar Es donde Jesús mismo Los bendijo Esto leeré El Señor Mediante Aquí de Aquí de la palabra Encontramos En San Lucas El Creo que es El capítulo 10 Y comenzando Con el versículo 13 Y le presentaban Niños Para que los tocase Y los discípulos Reprendían A los que Los presentaban Viéndolo Jesús Se indignó Y les dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios De cierto os digo Que el que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Y tomándolos En los brazos Y poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía ¿No es hermoso? Él dijo Pues dejad a los niños Venir a mí No se los impidáis Porque de los tales Aquellos Como ese niño Es el reino de Dios Y tomándolos En sus brazos Los bendecía Ahora ¿Cuánto nos encantaría En esta mañana Si pudiéramos Si pudiéramos Tener a Jesús En persona Aquí en la plataforma Decir Señor ¿Podrías bendecir A mi niño? Oh ¿Qué? Nuestros ojos Humanos Y corazones Anhelan ver eso Pero de todas maneras Él está aquí Por cuanto Él nos dio A nosotros La comisión De hacerlo Y así como Hemos hecho Nosotros Pues Él Lo reconoce Al nosotros Recibir Los que Él envió Lo recibimos A Él Que lo envió A Él ¿Ven ustedes? Así que Él está aquí En esta mañana Y si la hermana Gertie pasa al piano Y toca nuestro Antiguo canto Que cantábamos Hace mucho De Tráiganlos Tráigan los niños A Jesús Creo que está Allí en el libro En alguna parte No estoy seguro Tráigan los niños A Jesús Y si usted Tiene un bebé Un bebecito Que no ha sido Dedicado Y quiere dedicarlo En esta mañana Pues con mucho gusto Lo haremos Y habrá ministros En el edificio Predicadores Que simplemente Quieran pasar Y pararse aquí Con nosotros Mientras dedicamos Estos niños Al Señor Nos daría gusto Tenerlos a medida Que vienen Muy bien ¿Está allí en el libro? ¿Lo encontraste Hermano Neville? No está allí Muy bien ¿Cuántos se lo saben? Tráiganlos Muy bien Cantémoslo ahora Todos juntos Mientras que las madres Traen sus bebés Bien Muy bien Los Tráiganlos 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 De los Campos De pecado Tráiganlos 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 Pequeños A Jesús Inclinamos Nuestros rostros Por un momento Nuestro Padre Celestial Parados Alrededor Del altar En esta mañana Están las madres Y los padres Cargando en sus brazos Sus pequeños retoños Que tan bondadosamente Tú les has dado Están muy agradecidos Por ello Señor Y los están trayendo Aquí al altar En esta mañana En la casa de Dios Para dedicarlos Entregarte A ti Sus vidas Tú Has dado Y oramos Dios Que bendigas Y los sustentes A cada uno Guíalos Y que los ángeles Guardianes De Dios Los cuiden A cada uno Concédeles Largas vidas De felicidad Y gozo Que ellos crezcan A ser hombres Y mujeres De Dios Del mañana Si hay un mañana Dios Oramos que levantes Predicadores Y profetas Y maestros De este grupo De bebés Que están alrededor Del altar En esta mañana Y cuando seamos Ancianos Y no podamos más Alguien tendrá Que llevarnos De lugar a lugar Que podamos Pararnos Y oír El evangelio Predicado Por estos que están Aquí hoy Concédelo Señor Y algún día Glorioso Cuando todo Haya terminado Nuestras vidas Hayan concluido Estos padres Alrededor del altar Que seamos Como Jacob De antaño Cuando bendijo A todos sus hijos Y les dijo Cuál sería su fin En el último día Entonces Levantando la mirada Dijo Saben Debo reunirme Con mi pueblo Y algún día Glorioso Él y toda Toda su descendencia Se reunirán En una mejor tierra Con razón Balaam dijo Que mi postimería Sea como la suya Dios Oro para que Concedas Estas bendiciones Sobre los padres Y ahora Mientras vamos A imponerles Las manos Las manos Que maravilloso Lo pedimos Lo pedimos En su nombre Amén El hermano Glen Funk Tiene tres pequeños Que quiere dedicar Al Señor Un pequeño clóset Por allá En la tierra Al norte Tú Me prometiste A mí Este niño Padre Que tus bendiciones Descansen Sobre él Joseph Joseph Hijo mío Yo te entrego A Dios Y que tu vida Sea una bendición Que seas un profeta Joseph Que la gracia De Dios Repose contigo Que el Dios De tu padre El Señor Jesucristo Siempre te bendiga Haga De tu vida Una bendición Para otros En el nombre De Jesucristo Yo lo bendigo Amén ¿Aman a los niños? Hay algo En cuanto a los pequeños Que cada madre Quiere que su niño Sea bendecido Ahora Así es nuestro Padre Celestial Con nosotros Los adultos En esta mañana Él quiere que Cada uno De nosotros Sea bendecido Nos presenta Ante cierta cosa Sencillamente Nos la pasa Como si dijera Toma Quiero que seas Bendecido Hijo mío ¿Verdad Que él es maravilloso? Por tanto Podemos estar Agradecidos Por un padre Celestial así Ahora En lo de las bendiciones De los bebitos Saben El otro día Yo estaba leyendo Aquí en la escritura Por aquí en algún lugar Era en el antiguo testamento De una Una gran cosa Que yo Yo realmente Agradecí poder leer Aquí está Aquí mismo Y Natanael Dijo a David Haz todo lo que está En tu corazón Porque Dios Está contigo Ven Haz lo que está En tu corazón Y muchas veces Yo Yo me he dado cuenta De esto Amigo cristiano Que he hablado Cosas sin saber Lo que iba a decir Y me doy cuenta Que eso Se cumplirá Lo que uno dice Cierta vez fue dicho Jesús bajó de la montaña Y él vio un árbol Que no tenía nada Solo las hojas Y no había fruto Y él dijo De aquí en adelante Ningún hombre Coma de ti Y al día siguiente Al pasar Los apóstoles Vieron las hojas secas Él dijo Miren que tan rápido Se ha secado el árbol Jesús dijo Tengan fe en Dios Porque cualquier cosa Que ustedes deseen Cuando oren Crean que la reciben Y la tendrán Y las cosas Que ustedes Digan Recibirán Lo que han dicho Piénsenlo Oh Y tal vez hoy El gran Espíritu Santo De Dios Parado aquí Al altar Ustedes dicen Pues no tiene Que estar decorado No tiene que ser Un gran lugar Elaborado Jacob acercó Una piedra Cierta vez Y recostó Sobre ella Su cabeza Y hasta el día De hoy Aún es reconocida Como una piedra De Scone O piedra de Scone La cual los grandes Hombres de la tierra Aún cargan Esa piedra Para inaugurar A los reyes Sobre esta piedra Tan solo Es una piedra común Allá en el campo De Tel Tan solo Era un montón De piedras Arrumadas La una sobre la otra Y vino A ser la casa De Dios El lugar De morada Jacob dijo Este lugar Es nada menos Que la casa De Dios Tan solo Un montón De piedras Una sobre la otra Eso No requiere De las grandes Cosas Elaboradas Requiere De la simplicidad Y fe Para creer Es lo que requiere Eso es lo que lo hace Ahora sabiendo Que el tiempo Se va rápido Trataremos De no retenerlos Demasiado Sabiendo Que hace calor Y la iglesia Y la iglesia Está repleta Así que Solo les hablaré Por algunos momentos En esta mañana Acerca de un pequeño Tema aquí Que tal vez Confío que les Será de ayuda Y ahora Yo Antes de salir De casa Escribí Tres o cuatro Cositas Dije Esperaré a ver Lo que el Señor Quiere que hable Cuando llegue allá Escribí como Seis cositas aquí Pequeños temas Y escribí uno Lo metí así En mi bolsillo Pensé Bueno cuando llegue Al púlpito Tal vez Él me diga algo Sobre lo cual hablar Ahora Estoy tan lejos Como lo estaba Allá Pues De todas maneras Leeré aquí Una escritura Que el Señor Nos ayude A entenderla El capítulo Catorce De San Lucas Y comencemos Como en el treinta El versículo treinta y uno Del capítulo Catorce De San Lucas ¿O qué rey Al marchar a la guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera Si puede hacer frente Con diez mil Al que viene Contra él Con veinte mil Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía Una embajada Y le pide Condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que Quiero que se fijen Detenidamente Ahora primero Él dijo Es una parábola Él dijo Ahora viene un rey Y él tiene Veinte mil soldados Y este rey Saldrá a enfrentarlo Y él solo tiene Diez mil soldados Por tanto El primero se siente Y se pregunta Si está listo Si podrá lograrlo O no Muy bien De vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Ven Ahora que el Señor Añada su bendición A esta palabra Ahora inclinemos Nuestros rostros Por un momento Nuestro padre celestial Nuestro padre celestial Tú quien conoces Todas las cosas Y no haces Y no haces acepción De personas Entre los hombres Pues Que es el hombre Para que te acuerdes De él Tú hiciste al hombre Y él es como La flor del campo Hoy es hermoso Mañana es cortado Echado al horno Y se marchita Y te pido Dios Que seas misericordioso Hoy con nosotros Y permite Que cada uno Tome inventario Hoy Estamos aquí Como en la casa De corrección Estamos aquí Para aprender Y saber Cómo vivir Y permite Que hoy Venga de tu palabra Oh Dios eterno Muchos de tus hijos Se han reunido Y muchos de ellos Han sido tus hijos Por años Pero siendo así Todos volvemos A la casa de Dios Para aprender Para saber Yo siervo tuyo Deseo saber Más de ti Y oro Que traigas La inspiración Del evangelio Sobre todos nosotros Sobre tu siervo Y que tu presencia Y la inspiración A nosotros En este edificio Sea hoy Tan grande Que salgamos En nuestro corazón Deseando ser Mejores siervos tuyos Para que sea de beneficio Para nosotros Estar aquí Oh Dios misericordioso Concede estas bendiciones En el nombre de Jesús Tu Hijo Amén Ahora que el Señor Añada sus bendiciones A la palabra Mientras leemos Quiero tomar un texto En esta mañana De Espíritus seductores O La palabra de Dios Ahora es más bien Un tema extraño Pero siendo que Es en el tabernáculo Y el miércoles Pasado en la noche El domingo pasado En la mañana Hablé sobre un Un pequeño jubileo Del evangelio Y el miércoles Pasado en la noche Estaba predicando De la mujer Que tenía la La diadema Sobre la cabeza O la Ella perdió Una dracma De las monedas Y se puso A barrer la casa Antes de que Su marido llegara Y nos dimos cuenta Que esa mujer Era una clase De mujer oriental Y ella Representó a la iglesia Y el anillo De matrimonio No se usaba En el dedo Se usaba En la cabeza Con nueve dracmas De plata allí Y cuando Una mujer Se convertía En prostituta Le quitaban Una dracma De plata Y eso mostraba Que ella era Una prostituta Y entonces Esta mujer Había perdido Una de las dracmas No siendo una prostituta Pero su esposo Había estado ausente Y ella se daba prisa Esforzándose Por encontrar Esa dracma Para ponerla De nuevo En su diadema Es cuando Su marido Llegara Se enteraría Que ella Había sido Sorprendida En prostitución Y eso Significaría La ruptura Del hogar Y todo eso Y yo Apliqué eso Por unos momentos Para la iglesia Habiendo perdido Muchas grandes cosas Y es tiempo Que el padre Venga Así que Tenemos que Buscarlas Ahora Sabiendo En la iglesia Y nuestro tabernáculo Y yo Quiero hablar De espíritus Seductores Que En realidad Se titularía Demonología Uno escucha Tanto acerca De los demonios En estos días Pero se escucha Tan poquito De cómo Deshacernos De eso Todos Estamos Estamos conscientes De que hay diablos Pero lo siguiente Es Cómo Deshacerse De eso Y ahora Hay Teniendo Por la gracia De Dios Mucha oportunidad De lidiar Con estas cosas Llamadas Demonios Y enfrentándolos En la plataforma Y en el diario Caminar Y Pues me gustaría Buscar una escritura En esta mañana Y averiguar Exactamente Lo que son Esas cosas Ahora Lo hemos aplicado En un servicio De sanidad Siempre por el lado De la sanidad Cáncer Tumor Catarata Tuberculosis Todas esas cosas No son Cosas naturales Son Sobrenaturales Y son Demonios La escritura Claramente Vindica eso Pero eso Son demonios En el cuerpo Crecimientos Como el cáncer Eso tiene vida Y la vida De eso Es un demonio El crecimiento De una catarata La propagación De tuberculosis Y otras enfermedades Son demonios Eso Es en la forma Física Ahora En esta mañana Vamos a hablar Hablar de demonios En la forma espiritual En el alma Están en el alma Igual como lo están En el cuerpo Y nosotros Tenemos que admitir Que los vemos En el cuerpo De las personas Aquello como el cáncer Y diferentes enfermedades Que están en el cuerpo Humano Recientemente Aún el cáncer Ha sido declarado Una enfermedad De la cuarta dimensión Que está En otra dimensión Seguro Es demonología Toda la enfermedad Es una enfermedad De la cuarta dimensión Su origen Ahora Pero luego El cáncer En el cuerpo O el cáncer En el alma El demonio Puede venir A cualquiera De estos lugares Ahora Hay muchas ocasiones Y muchas personas Con buenos pensamientos Que Y buenas personas Que muchas veces Tratan de De confiar En alguna pequeña Teología Que tienen O algo Que les ha sido enseñado De niños Y se dan cuenta Que aún en el fondo De su ser En el fondo De su alma Todavía tienen algo Que no es lo correcto Ustedes Muchos Están aquí En esta mañana No cabe duda Que donde uno Encuentra Cristianos reunidos Uno encuentra Personas Con esos espíritus En ellos Que ellos Es indeseable Ellos No los quieren Dicen Oh Si solo pudiera Dejar de mentir Yo solo pudiera Dejar de codiciar Si solo Pudiera dejar Esto O aquello Ahora Esos Son diablos Y pues estos Vienen en la forma De religión Muchas veces Siendo que es la escuela Dominical Es un tiempo De enseñanza Así que Vamos a ver esto Ahora Ellos Entran en la forma De religión Muchas veces Ahora En la escritura Cierta vez Había un hombre Con el nombre De Josafat Un gran hombre Un hombre religioso Y él fue A otro rey Que era el rey De Israel Y él Josafat Era el rey De Judá Y él fue Donde Acab El rey De Israel Y se llevaron Muy bien E hicieron Una alianza El uno Con el otro De subir A pelear A Ramot De Galahad Y ellos Lo hicieron Sin primero Orar Oh Si la gente Solo pudiera Darse cuenta Por eso He venido En esta mañana Y les he pedido Que me recuerden Ahora que yo Viajo al extranjero En todo asunto Oren Alguien vino El otro día Y dijo Hermano Brannan Piensa usted Que está errado Hacer cierta cosa Yo dije ¿Por qué? Está preguntando Ven Si hay alguna duda En su mente Deje eso quieto No lo haga en lo absoluto Solo quédese con eso Cuando usted comience A hacer cualquier cosa Y si hay alguna duda Si es lo correcto O lo errado Guarden su distancia De eso No lo aborden En lo absoluto Entonces Usted sabe Que está en lo correcto Ahora Todas las cosas Primero deben ser Consideradas En oración Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas otras cosas Serán añadidas Yo estoy efectivamente Seguro en esta mañana Que si hombres Y mujeres Solo pudieran Entrar en la posición En la que sus almas Su pensamiento Su actitud Sea lo perfecto Ante los ojos de Dios Esa sería Una de las iglesias Más poderosas Que haya existido Observen Por unos momentos Lo físico Ahora nosotros estamos Lo hemos hecho Muchas veces Lo hemos hecho Por años Tenemos lo que llamamos Un detector de mentiras Usted se lo puede Poner en la muñeca Se los ponen En la cabeza Y usted puede Entrar allí Y esforzarse En lo que más pueda De que una mentira Suene como la verdad Y eso Registrará negativo Cada vez Es porque el humano No fue hecho Para mentir Mentir es una cosa Engañosa Difícil Una cosa maligna Prefiero Tener a un borracho Conmigo Sin pensarlo Que a un mentiroso Ven Un mentiroso Y su cuerpo No fue hecho Para mentir No importa Cuán pecaminoso Sea usted Usted sigue siendo Un hijo caído De Dios La persona más Pecaminosa De esta ciudad Hoy Dios no quiso Que usted fuera Pecaminosa Él quería que usted Fuera un hijo O una hija suya Usted fue hecho Según su propia hechura Sin embargo El pecado Le ha causado A usted hacer eso Y no importa cuánto Usted trate De personificar Y quiera pasar Una mentira Como lo correcto Ellos tienen Un instrumento Científico Que prueba Que eso es tarrado Usted Puede decirlo Con toda la inocencia Que quiera Pero eso Se girará Registrando negativo Porque hay Un subconsciente En el fondo Del ser humano Y ese subconsciente Conoce la verdad Y no importa Lo que usted Esté diciendo Acá afuera Ese subconsciente Sabe que Es una mentira Y eso lo registrará Del subconsciente Por eso si un hombre O una mujer Puede hacer que Sus pensamientos Y su testimonio Y que sus vidas Se alineen Tanto con Dios Amén A tal grado Que el canal Del Espíritu Santo Sea perfectamente Uno con Dios ¿Qué no acontecería? Si el hombre Y la mujer Lograran alinearse Con eso Con la libertad De su corazón Con fe Desde sus entrañas Muchas personas Vienen al altar Para que se ore por ellos Teniendo fe intelectual Ellos confiesan Sus pecados Y se unen a una iglesia Por fe intelectual Ellos lo creen En su mente Ellos lo creen Porque lo han oído Ellos lo creen Porque es la mejor póliza Pero eso no es Lo que Dios mira Él no mira Su fe intelectual Él mira el corazón Donde en el interior Dios Y cuando viene Del corazón Luego todas Las cosas Son posibles Su confesión Va a la par Con su vida Su vida Habla tan fuerte Como su confesión Pero cuando su confesión Dice una cosa Y su vida vive otra Algo anda mal En alguna parte Eso es porque usted Tiene una fe intelectual Y no una fe Desde su corazón Y eso muestra Que por fuera Aquí Es un conocimiento De Dios Pero por dentro Aquí Es un demonio De duda Yo creo En la sanidad divina Pero no es para mí ¿Ven? Ah, pudiera ser así Pero yo no lo creo ¿Lo captan? ¿Por fuera? Usted dice Sí ¿Por dentro? Su conciencia dice No Esa misma cosa científica Probaría Que eso no es lo cierto Lo probaría Fíjense Cuando estos reyes Antes de salir Ellos debieron haber Antes de Josafat Haber hecho una alianza Con Acab Primero debió haber dicho Oremos Y busquemos ¿Cuál es la voluntad ¿Cuál es la voluntad Del Señor? Deme un predicador Deme un cristiano Deme un ama de casa Que sea cristiana Deme un granjero O un obrero de fábrica Que primero ponga a Dios En todo Yo les mostraré Un hombre Que será exitoso A pesar de todo Lo que el diablo Le pueda poner encima Él primeramente Busca a Dios Nosotros debemos Tener primero Pero ellos No lo hicieron Ellos se nublaron Todos Porque Acab Tenía un gran Reino brillante Y había hecho Una cantidad de cosas Y tenía sus grandes Cosas finas Su oro Y su plata Había sido un gran Hombre exitoso Pero con todo eso Era un incrédulo Y ahí Es donde está El mundo hoy Ahí Es donde América Está hoy Ahí Es donde las iglesias Están hoy Hemos edificado Algunas de las mejores Iglesias que se hayan Construido Hemos tenido De los mejores Eruditos pulidos Que hayamos tenido Hemos enseñado La mejor teología Y demás Y hemos aprendido A cantar como ángeles Pero con todo Aún hay una debilidad En alguna parte Hay una debilidad Porque ellos Se han ido Tras doctrina De hombre Y espíritus seductores En lugar de regresar A la palabra de Dios Ellos quieren Que las cosas Sigan el patrón Del mundo Ellos han querido Ponerle luces Brillantes encima Como Hollywood El otro día Aquí Una denominación Famosa El Full Gospel Round De Kansas City O perdón De Denver En la convención Está construyendo Una iglesia De un millón De dólares Y miles De misioneros Esperando 50 centavos De esa misma Denominación Para llevarles El evangelio De los pagados Lo que nosotros Necesitamos Hoy Es un avivamiento Con mentalidad Misionera Enviado de Dios Nacido del Espíritu Santo Que tenga El celo de Dios Para empujar hasta allá En las junglas Y hacer algo por Dios En lugar de edificar Grandes iglesias finas Y querer brillar Más que el vecino Prefiero adorar En una misión Donde sea barrido O en un bar Y tener la libertad Del Espíritu Santo Y el amor de Dios Ardiendo en los corazones Que sentarme En la mejor catedral Que tengamos Del mundo Y ser oprimido Por doctrinas Y dogmas de hombre Nosotros necesitamos Hoy Un avivamiento Que sacuda Regresar a la verdad Regresar de nuevo A la palabra de Dios Ahora cuando ellos Salieron allá Y fue después De un rato Que Josafat Como que recapacitó Y dijo No tienes Pues consultemos Al Señor Por esto Él dijo Muy bien Dijo a Cab Y envió allá Y trajo a cientos Cuatrocientos Predicadores Bien instruidos Y él los subió allá Y dijo Todos estos profetizan Y entonces Entraron en sus encantamientos Y comenzaron a invocar Y ellos dijeron Sí Ve allá en paz El Señor está contigo Y entonces Después de que Esos cuatrocientos Todos dieron testimonio Que ellos debían Ir en paz Sin embargo Josafat Sabiendo ¿Lo captan ustedes? Vean En el fondo Del corazón De ese hombre justo Había algo Que le decía Que había Gato encerrado Algo andaba mal Acab dijo Pues tenemos Cuatrocientos Aquí Y unánimes Cada uno De ellos Dice Ve El Señor El Señor Está contigo Pero Josafat dijo ¿No tienes Uno más? Él dijo Bueno ¿Para qué necesitamos Uno más? Siendo que tenemos Cuatrocientos De los hombres Mejor educados Del país Todos están diciendo Ve Eso era intelectual Pero en el fondo Del corazón De Josafat Él sabía Que algo Andaba mal Ahora Dijo Tenemos Uno más Es Micaías Pero yo Lo odio Dijo Él siempre Dice alguna Cosa mala Y hablando Donde no Le incumbe Y él siempre Está rebajando Las iglesias Y todo Dijo Yo lo odio Dijo Ve por él Y veamos Lo que dirá Y cuando Micaías Llegó Él dijo Ellos dijeron Ahora Mira Di tú Lo mismo Que los demás Él habló Dijo Yo solo Aquí está Yo solo diré Lo que diga Dios Amén No importa Lo que su profeta Diga Ni lo que esto Diga Ni lo que diga Su iglesia Ni lo que ellos Digan Yo diré Lo que Dios Diga Dios me pone En los labios Y yo diré Lo que diga Él Lo que necesitamos Hoy Son más Micaías Que digan Lo que ha dicho Dios Fíjense Entonces Lo subieron allá Y él dijo Denme esta noche Entonces Esa noche El Señor vino a él Y él regresó A la mañana siguiente Cuando los dos reyes Se sentaron a la puerta Dijo Vayan Dijo Vayan Pero dijo Vi a Israel Esparcido como rebaño Sin pastor Entonces Este cierto Predicador Todo vestido Se acercó Y le dio una bofetada En la boca Y dijo ¿Hacia dónde salió El Espíritu de Dios Cuando salió de mí? Dijo Lo sabrás Cuando regreses Sí Él dijo Escúchame Él dijo Nosotros somos Los siervos de Dios Nosotros somos cuatrocientos Y tú eres uno Pero Micaías dijo Les diré dónde está su problema Amén Dijo Vi una visión Amén Él dijo Y vi a Dios sentado en su trono Y vi la hueste celestial parada alrededor de él Y nosotros sabemos que la palabra de Dios Ha pronunciado maldiciones sobre este hombre Por la manera que ha obrado No se puede bendecir lo que Dios ha maldecido Ni tampoco puede el diablo maldecir lo que Dios ha bendecido Es un asunto individual No importa lo pobre ni cuán estúpido Lo falto de instrucción Lo maleducado Lo que Dios ha bendecido está bendito Lo que Dios ha maldecido está maldito Sepa diferenciar entre lo que es correcto y lo que está errado Micaías sabía muy bien que ese no era el Señor Que estaba con esos predicadores Pues ¿Qué sucedía con esos predicadores? Fíjense lo que hicieron Habían sido vestidos con lo mejor Los habían alimentado con lo mejor Ellos se habían puesto de acuerdo En sus fiestas Y todo eso Y sus alianzas A tal grado que lo único que ellos conocían Era su propia teología Y la Biblia Dice que Micaías cuando estaba viendo la visión Dijo Dios dijo ¿A quién conseguiremos que baje allá y engañe a Aqab? Y un espíritu mentiroso dijo Yo bajaré allá y seduciré a Aqab Por medio de esos predicadores Causaré que Aqab salga allá Para así traer a cumplimiento la palabra de Dios Ahora Hoy tantas personas están escuchando Ahora La escuela dominical Me encanta Miren Tantas personas están escuchando A espíritus seductores En lugar de tomar la palabra de Dios Espíritus Estos están en el mundo Ellos son demonios Y ellos salen a lugares Y se ubican entre hombres Ministros Se ubican entre miembros de iglesia Se ubican entre personas buenas Y causan que ellos entren en engaño Que ellos dicen cosas Y hacen cosas Y enseñan cosas Y practican cosas Que son contrarias A la palabra de Dios Hoy Ministros de su congregación Están permitiendo a su pueblo Que jueguen naipes en las iglesias Muchos de ellos Ahora no todos Son católicos Hay muchos protestantes Que hacen eso Lo que ellos intentan Es sustituir algo Ellos quieren adoptar Algún plan nuevo Ellos quieren adoptar Educación Para que reemplace Al Espíritu Santo Ustedes jamás lo lograrán No importa Que tan bien educado Sea su hombre Yo pienso Que es algo bueno Que él sea educado Pero si él No tiene el Espíritu Santo Allí con eso Su educación De nada le servirá La educación Jamás reemplazará El liderazgo Del Espíritu Santo Amén Fíjense Que ellos En lugar de esto Han querido adoptar El estrechar de manos Por la experiencia antigua Que teníamos Hoy La iglesia Ha llegado a ser moderna Ellos pasan adelante Y dan su diestra De compañerismo Y así es más o menos Como lo hacen Pero eso jamás Reemplazará El antiguo lugar En la banca De los arrepentidos Donde los pecadores Clamaban Y se ponían En paz con Dios Eso es correcto Hoy Ellos quieren Reemplazar El diezmarle a Dios Ellos quieren Adoptar algo Quieren hacerlo De otra manera Bajan Y tienen juegos Al azar En las iglesias Juegan lotería La lotería Jamás Reemplazará El diezmo De Dios Cenas Ventas De sábanas Comidas Campestres Para reunir dinero Para pagar Para pagar las diferentes Deudas Eso jamás Reemplazará El diezmar eterno De Dios Y el ofrendar Jamás lo hará Sin embargo Queremos hacerlo ¿Qué es? Son espíritus Seductores Que han bajado Queriendo sustituir Algo En lugar De la palabra De Dios 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 No tiene Sustituto Para su palabra Es eterna Y por los siglos Dios No tiene Sustituto Para la fe La fe No tiene Sustituto La esperanza Jamás Reemplazará La fe La fe Está sola Se para Sola Jamás Ocupará La esperanza Jamás Ocupará Su lugar La esperanza Es la sustancia De las cosas Que se esperan La evidencia De las cosas Que no se ven O fe Lo es Mejor dicho ¿Ven? La esperanza Es una cosa Fe Es otra La esperanza Está esperanzada En que recibirá La fe Lo posee Una Es fe Intelectual Y la otra Es una revelación Directa De Dios Ella jamás Ocupará Ese lugar Estamos intentando Pero estamos Haciendo Todos estos Sustitutos Estamos queriendo Edificar Tremendas Iglesias En lugar De enviar Misioneros Otro Sustituto Jesús Jamás Comisionó A nadie Que edificara Una iglesia Eso Nunca Fue Comisionado En la Biblia Hemos Levantado Seminarios Han Permitido Que eso Ocupe El lugar Del Misionero Nosotros Jesús Nunca Nos dijo Que edificáramos Seminarios Están Bien La Educación Tratan De que Eso Ocupe El lugar Jamás Lo hará La comisión De Jesús Fue de ir A todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura En el tiempo Del fin Así que Todos Los sustitutos Que tenemos Jamás Ocuparán El lugar De lo genuino El otro día Tuve una experiencia Un sustituto Tuve mi primer dolor De diente Tuve que sacarme Un diente Esta mañana Tengo un diente Postizo Metido allí A duras penas Puedo hablar Eso jamás Reemplazará El lugar Del verdadero No señor No vaya Ustedes Pudieran tomar A un hombre Y vestirlo Hacerlo De madera Yeso De lo que Ustedes Quieran Y prepararlo Lo más Que puedan Él no Tiene Sentimientos No tiene Conciencia Él jamás Ocupará El lugar De cualquier Hombre Real Tampoco Lo hará Alguna Conversión Falsa Que viene Y dice Me he unido A la iglesia Me esforzaré Por mejorar Eso jamás Ocupará El lugar De la antigua Conversión Genuina Enviada De Dios Del Espíritu Santo Que cambia A un hombre En su corazón Eso No puede Hacerlo Por cuanto No hay vida Allí No hay nada Que le dé A él vida No hace mucho Aquí Vi a este Gran artista Que trajo Esto Un escultor Quiero decir Que hizo este Cuadro De Moisés No recuerdo Su nombre Es un artista Griego Le costó Toda una vida Y cuando Lo tuvo Al grado Que lo consideró Tan perfecto Se emocionó Tanto Ante la imagen De Moisés Que le golpeó La rodilla Y dijo Habla Moisés Parecía tan real Había sido moldeada Tan perfectamente Era tan parecida A Moisés En su concepción Que la golpeó Con el martillo Para infundirle sentir Me trae A la mente La iglesia No importa Cuanto ustedes Reemplacen Lo grande Que llegue a ser Su congregación Lo bien Que canten Sus cantos Lo bien Que vista Su congregación Cuanto tengan Esto es Solo otro Ustedes puede ser Que golpeen Que sientan Lo que sea Eso jamás Ocupará El lugar De la vida Hasta que Cristo Baje en la forma Del Espíritu Santo A esa iglesia Y les dé Una nueva experiencia De nacer de nuevo Eso jamás Ocupará El lugar De la palabra De Dios La palabra De Dios Se sostiene Sola Micaías Tenía la palabra Él sabía Que tenía la palabra Él tenía la palabra Escrita También la tenía Por una visión Él sabía Lo que Dios Había dicho En su palabra Él sabía Lo que Dios Había dicho Por la visión Ambas concordaron Él supo Que era la verdad Por eso No temió Pero este espíritu Seductor Miren lo que ha Hecho hoy Para ser más Miembros de iglesia Para ser mejores Miembros de iglesia Han bajado La guardia En cuanto a toda La enseñanza Antigua Del Espíritu Santo Les permitió A los hombres Tener fiestas Sociales Entre ellos Abajo en el sótano Donde tienen juegos Eso jamás Sustituirá El aposento alto Donde ellos Estaban orando Por el Espíritu Santo Eso les permitió A las mujeres Reunirse Y contar chistes Y cosas Y tener toda La podredumbre En lo cual No hay nada Eso jamás Ocupará el lugar De una reunión De oración Las mujeres La manera En que salen Y se visten hoy Es Es una desgracia Escuché un comentario Que hizo el hermano Neville Dijo Pobre pueblo americano Dijo Han enviado Toda su ropa Al extranjero Es cierto Andan por ahí Caminando en su ropa interior Ellos Es cierto Ellos se la habrán dado A los misioneros Porque los misioneros La gente Y los paganos En los otros países La están usando Estas personas Andan sin ella Parece ser que les gusta Les diré Algo Ha sido pervertido Y es la predicación Del evangelio Del Señor Jesucristo Son demonios Que los despojan De su ropa Solo ha habido Una sola persona En la Biblia Que se haya arrancado La ropa Fue un hombre Que estaba poseído Por el demonio Y hoy Vienen una forma Más moderada Como si él fuera social Como si fuera bueno Como si todo eso Estuviera bien Es un clima Más fresco Y uno estará más fresco Si se quita la ropa Hombres Caminando de allá Para acá en sus patios Y medio desnudos Las mujeres Igual Pues Ustedes han llegado Al punto Que ya no hay respeto Como no lo hay Entre los perros Del uno por el otro ¿Qué sucede? No es mi intención Lastimarlos Solo intento decirles Que es posesión Demoníaca Y ustedes están Escuchando espíritus Seductores Que están diciéndoles Todo eso está bien Pero es una mentira Un grano De trigo Solo producirá trigo Si usted es un cristiano No hará eso Usted no lo puede hacer Uno simplemente No puede hacerlo Usted lo que tiene Es una fe intelectual Y dice Hermano Brannan Yo creo la Biblia Su vida dice Que usted no la cree Amén Espíritus seductores En contra de la palabra De Dios Él sabía Dónde estaba parado Micaías Él tenía la palabra De Dios Él No era un hombre Popular Nadie lo quería Porque decía la verdad Pero si les gustaban Estos predicadores Ahora otra cosa Que ha sucedido Yo creo Y pienso que cualquier hombre Que ha tenido una experiencia Con Dios O una mujer Tendrá que ponerse Un poco emocionado Simplemente Lo creo Es correcto Pero ¿Saben qué? Ellos han adoptado El emocionalismo En lugar del bautismo Del Espíritu Santo Solo consiguen Una gran bulla Sin contenido Usted Usted Simplemente viva Tan santamente De que él De que él De que él tenía La razón Se hizo un par de cuernos Y danzó por todo alrededor E hizo más conmoción Él Iba a empujar Al otro ejército sirio Sacándolo del país Pero era una mentira La palabra de Dios Había dicho algo diferente Amén ¿Ven? Se puede estar Emocionalmente Correcto Si se tiene La clase de emoción Correcta Respaldándolo La clase de emoción Correcta Moviendo su emoción David Danzó delante del Señor Y su esposa Se rió de él Dios miró Desde el cielo Dijo David Eres un hombre Según mi propio corazón Pero sus motivos Eran correctos Su vida Respaldando eso Era correcta Entonces Solo porque Podamos emocionarnos No significa Que seamos salvos Que vayamos a la iglesia No significa Que seamos salvos No les crean A esos espíritus Seductores Un verdadero Espíritu de Dios Una palabra de Dios Genuina Es la verdad de Dios La cual es una simiente De Dios Que producirá A Dios En su vida Será piadoso En santidad Santo Entre muchas De las personas Donde encontramos emociones Y todo eso Comienzan los chismes Y las calumnias Y toda clase De cosas impías Hermano Eso es ácido sulfúrico En la iglesia Es el poder del demonio Espíritu de hombres Y mujeres Que se reúnen Y quieren desacreditar Decir Esto no está correcto Y esto no está correcto Y eso no está correcto Si ustedes lo escudriñan Nueve veces de diez Es la misma persona Causando la conmoción Que no está correcta Amén Dios odia La discordia Entre los hermanos Sean reverentes Sean santos Amén a Dios Párense junto a Él Y mientras que ustedes sepan Que sus vidas Están cuadrando con la Biblia Pureza de corazón Pureza de pensamiento Amor Hacia su hermano Haciendo lo que usted más puede Para apoyar el reino de Dios Y haciendo esas cosas Vistiendo correctamente Viviendo correctamente Hablando bien Yendo a los lugares correctos Entonces puede tener Todas las emociones Que usted quiera Y todos le creerán Jesús dijo Ustedes son la sal de la tierra Si la sal ha perdido su sabor De ahí en adelante No sirve para nada Es echada afuera Y pisoteada Abajo los pies del hombre Si usted solo es sal No sirve Pero si usted tiene el sabor Usted sea salado Y el mundo tendrá sed Usted sea salado Ellos tendrán sed No vaya Espíritus seductores Que salen Demonios disfrazados Miren Estamos en el día postrero Estamos en el tiempo del fin El mundo está casi listo Para llegar a su cima Como una llaga De alguna parte Que está lista Para explotar Un día de estos Y la médula Para saltar de ella Ha llegado A ser inmundo No hay un cuento Que lo pueda sanar Ellos han rechazado El suero Han rechazado El tratamiento Tome usted una llaga Que esté apareciendo Y si no toma penicilina O algo para detener eso O alguna otra cosa Seguirá creciendo Hasta que explote Eso es lo que el mundo Ha hecho Comenzó no hace mucho A descuidarse Ellos se desviaron Con una gran idea Tremenda Falsos espíritus Entraron y comenzaron A decirle al pueblo Esto, eso O lo otro Nos dividimos en novecientas Y tantas diferentes Denominaciones Todas con un punto De vista diferente Ellos dicen Nosotros creemos Esto Punto Es todo lo que Nosotros creemos No pueden permitir Que el Espíritu Santo Entre No ceden el derecho De vía Dios tomó a un grupo De personas Que podían gritar Luego todo el mundo Tenía que gritar Consiguieron a alguien Que podía hablar En lenguas Luego todos Tenían que hablar En lenguas Ellos se volvieron Todos así Hasta que llegó A qué A una contaminación Absoluta De espíritus seductores Seduciendo personas A que hagan Estas emociones Cuando Dios No está en eso Absolutamente Luego ellos salen Y viven cualquier clase De vida Que desean vivir Y luego le llaman A eso Cristiano Y el mundo Se siente mirando Dicen Pues miren eso Yo soy tan bueno Como ellos Como dije la otra noche Acerca del cerdo Acerca del pecador No se puede culpar El pecador Es un pecador No intente usted Reformarlo No intente usted Decirle a él Esto Eso O lo otro Para empezar Él es un pecador Para empezar Él es un cerdo Él no sabe Diferenciar Si él va a las películas Y él va al domingo Y va a los juegos De pelota Y él hace todas Estas cosas Para empezar Él es un pecador Su naturaleza Es como la de un cerdo Aquel cerdo Mete su hocico En un montón de estiércol Y come de allí Todos los granos Y todo Bueno eso Él es un cerdo Usted no lo puede culpar Él es un cerdo De esa manera Es con los pecadores Pero cuando usted va Y dice ser cristiano Y mete su nariz con él Entonces usted No es mejor que él Sino que usted es peor Salga de medio de eso Suelte el mundo Suéltelo Deje que Dios Sobre Suelte eso ¿Cómo hace uno Para soltarse? Tantas personas Están preguntando hoy Diciendo Bueno Hermano Brannan ¿Cómo se suelta uno? Sé que ustedes Han escuchado Mucha teología Al respecto De soltarse Muchas personas Tampoco lo harán Por ayunar 40 días Ustedes lo hacen Por medio de un corazón Rendido al Dios Todopoderoso Como un bebito Observé a mi bebito Allá atrás Su madre intentando Ponerle la pequeña chaqueta Esta mañana Él quería meter su bracito Por la manga Él no podía Meter su brazo Allí No sabe cómo Uno tiene que guiarle El bracito Él quiere meter su brazo Por allí Pero le está dando Por todo el borde Él no alcanza La manga Sabe que él No está en la manga Y también usted Lo sabe Que no está Correctamente Con Dios Cuando usted Sigue calumniando Mintiendo Haciendo de todo Usted no puede Estar bien con Dios No me interesa Cuántas iglesias Pertenezca Hasta que su alma Se convierta Hermano Eso es A la antigua Pero hervirá Hasta el fondo Y pondrá Sopa en su alma Correcto Intentará Meter allí su brazo Él necesita Alguien que lo guíe De cómo meter allí su brazo Entonces cuando mete Su bracito En la pequeña chaqueta Sabe que Él está bien Así es con todo Cristiano nacido de nuevo Cuando verdaderamente Entra en Dios Él vigila Que su vida Mache conforme A la palabra de Dios Y sabrá Que él cuadra Con cada porción De ella Él tiene Paciencia Penimidad Reposo Mansedumbre Poder Fe Amor Gozo Paz Él no es Mecido Como el mar Turbulento Él no anda Preocupado Por cada cosita Él no anda Saltando aquí Y allá Como un corcho En una ventisca En el océano Él está Afirmado Su corazón Su corazón Es puro Sus pensamientos Son puros Sus intenciones Son puras Su alternativa Es correcta Y él sabe Que cuadra Con la palabra De Dios Y todo el infierno No puede moverlo Él ha sido Alineado Por la palabra De Dios Él tiene amor divino Pureza en el corazón Por todo Hombre y mujer Él tiene Él se ha Abstenido De las cosas Del mundo Están muertas Para él Ya no las quiere más Pues usted no Pudiera hacer Que una muchacha Llena del Espíritu Santo Se pusiera un par De esas ropas De apariencia En pía Y salir allá Por nada No señor Ahora No es necesario Ir y decirle a ella Que está errada Porque no le creerá Uno Pues eso es lo único Que ella conoce Ese es su gozo La mujer se pone Esas cositas pequeñas Para salir en la tarde Justo cuando su hombre Llega a casa Al gobierno Y dice Para cortar el césped Luego Y me dicen Que eso es Correcto Mujer No quiero decir Que usted sea Sea mala No quiero decir Que usted sea Inmoral Pero usted No se da cuenta Hermana Que un espíritu Inmundo Sea apoderado De usted ¿Por qué hacer eso? Usted tiene El suficiente Sentido común Como para saber Que no es más fresco Es más caluroso Ahí Hay un espíritu Inmundo Usted dice Yo Yo fui a la iglesia Naucodonosor Fue un gran hombre Pero por cuanto Se enalteció Dios le dio El espíritu De un buey Y lo dejó Comer pasto Por siete años Y sus uñas Le crecieron Como las de algunas De estas mujeres Por aquí Es correcto Y a él Lo poseyó Un demonio A un hombre Lo poseyó Un demonio Y se despojó De su ropa Ellos no le pudieron Poner ropa ¿Ven lo que quiero decir? Son espíritus Seductores Su iglesia Tolera eso Su predicador Teme mencionar algo Teme que ustedes No paguen más Sus diezmos Por esa razón es Ese es el problema Oh vaya ¿Cómo le va a usted A predicar a una cantidad De buitres A no ser que para empezar Usted logre que se conviertan Y estén correctamente Con Dios Todo el tiempo Meterán la nariz En cosas muertas Lo que usted necesita Es vaciarse Un avivamiento A la antigua Que barra de costa a costa Y que ponga A los hombres Y a las mujeres Correctamente con Dios Suelte las cosas del mundo Suelte la predicación bonita De pétalos suaves Amén Predique El evangelio Dios lo dijo Si amáis el mundo O las cosas del mundo El amor de Dios Ni siquiera está en vosotros La gente puede saltar Y gritar toda la noche Y hablar en lenguas Como derramar chícharos Sobre un cuero de vaca seco Salir a la mañana siguiente Con suficiente temperamento Para pelear contra una sierra eléctrica Y pasar adelante Y decir algo en la iglesia Que causará que toda la iglesia Se divida No es absolutamente otra cosa Que espíritus seductores Demoníacos Queremos regresar a la palabra Donde Dios es pureza Santidad Amén Es correcto Espíritus seductores Contra la palabra de Dios Aquí hay un hombre No hace mucho Consiguió una mujercita Los católicos Tienen una docena por allá El tiempo de su menopausia Le sale de sus manos Y de su frente Y si un buen predicador Del Espíritu Santo Pensaba yo Ese hombre tenía una botella De esa cosa Venía ahí de sus manos Iba ungiendo a las personas Con eso Misericordia Eso es anticristo No me interesa Si le sale sangre De la nariz O de la cabeza De donde sea Hermano No hay sangre Que tome el lugar De Jesucristo El Hijo de Dios Esa es la única sangre Que yo conozco Puede ser que ella Haya tenido aceite Saliéndole de una mano Y vino de la otra Pero si usted La usa en cualquier Clase de religión Es el diablo Ver como es que Los predicadores Son engañados Por semejantes cosas Lo que necesitamos Es regresar Al libro de guía De nuevo A la palabra de Dios Esta es la palabra De Dios La bendita Biblia antigua Dicen pues Temo llegar a hacer eso Hermano Branham Temo que perderé Un poco de mi gozo ¿Qué es lo que sucede? Usted no sabe Lo que es el gozo He dicho que yo No condeno al borracho Por salir y emborracharse Él anda todo Con mal genio Él no sabe Se levanta abatido En la mañana Con resaca Sale y se consigue Dos o tres botellas De cerveza Y sale Y busca whisky Toda esa clase De cosa El pobre Que inhala cigarrillos Se recuesta Y fuma Y lo sopla por la nariz Como si él fuera un tren Es todo Yo no lo culpo Es todo el gozo Que conoce Eso es todo Lo que él conoce Él es un cerdo Por naturaleza ¡Qué vergüenza! Ustedes Que profesan Ser cristianos Y dependen De tales cosas Para tener gozo Cuando el Espíritu Santo Es simplemente Una gran central Energética De gozo El Espíritu Santo Es la intoxicación Perfecta Para todo Hombre Que esté abatido De espíritu Usted beberá Un trago Del Evangelio De Jesucristo Siendo lleno Del Espíritu Santo Y usted quedará Borracho Hasta que Deje este mundo Amén Gozo Un baile A veces En la casa De uno De los miembros A veces En el sótano De la iglesia Un baile Adoptando Queriendo encontrar Algo que satisfaga ¿Qué es lo que sucede? Como sea Ellos son un gran Hato De cerdos Para empezar Ellos son cerdos Si en algún momento Entraran en contacto Con Cristo Tendrían tanto gozo Que esas cosas Quedarían más muertas Que la medianoche Para ellos El Evangelio Borrachos En el Espíritu Gozo inefable Y lleno de gloria No condenen al pecador Tengan misericordia de él Dejen que continúe Fumando su pipa Dejen que beba su licor Dejen que tenga Sus fiestas de naipes Ese es su placer No lo culpen Viene a casa Y todo cansado Y agotado Él quiere algún placer La cosa que usted Debe hacer Es vivir una vida Tan piadosa Que le pueda probar A él Que el Evangelio Contiene mil veces Más que eso Para él Y si él muere En esa condición Se irá al infierno En su licor Esa es la intoxicación Del diablo Si él muere Chupando de esa vieja pipa Dios es el juez de ellos Si él muere Saliendo acá a bailar Y andando por ahí Con ropa y moral Dios es el juez de ellos Pero hay una cosa Si usted Muere bajo el poder De la unción Del Espíritu Santo Como Esteban Cuando levantó La mirada Ante el rostro de Dios Dijo Veo los cielos abiertos Y a Jesús parado A la diestra Usted va destino al cielo Como una golondrina A su caja Amén Espíritus seductores Contra la palabra De Dios Suéltese Déjelo Como hace uno Hermano Branham Simplemente Suelte eso Es todo lo que Uno tiene que hacer Tome la palabra De Dios No intente Manufacturar nada No se postre Al altar Dando golpes Gritando Dios Dame el Espíritu Santo Señor Dame el Espíritu Santo Él no vendrá Por usted Golpear el altar Eso de nada sirve No Él no viene De esa manera Es tomándolo A él En su palabra Miren a Pedro Pedro Estaba en problemas Parecía como que Iba a morir Y vio al Señor Venir Caminando sobre el agua Y él dijo Señor Si eres tú Manda que yo venga El Señor dijo Ven Ahora si Pedro hubiera dicho Pues Espera un minuto Señor Déjame ayunar por 40 días Para ver Si puedo caminar Sobre esa agua o no No Señor Déjame tener suficiente Del Espíritu Santo Para que pueda danzar En el Espíritu Y hablar en lenguas En esta barca Luego podré dar el paso allá No Señor Él tomó a Dios En su palabra Se soltó Y dejó eso Dios le ayudó Y Si Dios se hubiera encontrado Con Moisés Y él hubiera dicho Moisés Ve allá a Egipto Y dile al faraón Suelta a mi pueblo Y si Moisés hubiera dicho Déjame primero ayunar Unos 40 días Y ver si tengo La suficiente fe Para obedecerte Dios Dame algo Alguna otra cosa Señor Déjame decirte algo Déjame ver si primero Entro en el Espíritu Moisés nunca hizo una pregunta Simplemente Tomó A Dios En su palabra Y fue a hacerlo De esa manera Es que uno tiene que hacerlo Tomar a Dios En su palabra Entonces uno sabrá Que puede hacerlo Él no esperó Que ocurriera alguna cosa Simplemente fue Y lo hizo Y Elías Cuando bajó Del monte Carmelo Llevaba allá arriba Bastante tiempo Y él se encontró Con una pobre viuda Ella era Era una extranjera Una gentil Y cuando la encontró Allá abajo Ella estaba recogiendo Algunos leños En el patio Y Dios le dijo Baja ya A esa casa de la viuda Que lugar para que el predicador Fuera Entonces Él va allá A la casa de la viuda Y cuando lo hizo Ella tenía dos leños Dijo Que está haciendo Dijo Recogiendo algunos leños Tengo suficiente harina Para hacer un par de tortas Es todo lo que me queda Han pasado tres años Desde que recibimos lluvia Y dijo Entonces voy a hacer Estas tortas Y yo con mi muchacho Vamos a comer Y moriremos Él dijo Hazme una a mí primero Aleluya Oh sé que estoy un poco loco Pero como sea Estoy del lado del Señor Dijo Hazme una a mí primero Pues así dice el Señor Ahí lo tienen ¿Qué es? Buscar primero el reino de Dios Y su justicia No el reino de Dios Y un poco de ruido No el reino de Dios Y un poco de emoción No el reino de Dios Y un poco de esto O aquello Más bien Dios y su justicia Y todas estas otras cosas Os serán añadidas Pónganlo primero Ahora Esa viuda Oyó eso La fe viene por el oír El oír por la palabra Ella dijo Esa es la palabra del Señor Pues ese Es un hombre santo de Dios Ese es el profeta de Dios Y yo sé Que es la verdad Y esa es la palabra de Dios Ahora Ella no cruzó corriendo A preguntarles a los vecinos Cómo hacerlo Ella no quiso ir a compartir su Y comentarles a los vecinos Oigan pues ¿Qué piensan ustedes? El predicador está en mi casa Diciendo esto Susi ¿Qué piensas de esto? Ella entró Comenzó a vaciar Ella soltó Ella soltó lo que tenía Para tal vez recibir más Eso es lo que el mundo Necesita hoy Una buena entregada De lo que tienen Aleluya Ella vació Para poder llenarse Ella vació Todo el aceite Que tenía Y todo el aceite Que tenía Y toda la harina Que tenía Para el predicador Para el reino De Dios Y cuando lo vació Todo allí Dios bajó Llenó el barril De la harina Llenó la jarra Del aceite Ella lo volvió A vaciar En el plato Del predicador Y él pasó Lo volvió a llenar Él le vació allí Cada vez que ella vaciaba Él llenaba Declararé hoy Que si un hombre vacía Toda esta insensatez De ese alboroto Y personificar El cristianismo Y deja que el Espíritu Santo Tome su lugar Iniciará un avivamiento En la octava Con Calle Pen Que abarcará Todo el país Dejen esa insensatez Regresen a la palabra De Dios Vacíense Para que puedan ser llenos Ustedes suelten eso Y Dios permitirá Que venga Paciencia ustedes Dios llenará Todas esas pequeñas Insignificancias De Usted tiene que hacer esto Y tiene que hacer esto Y usted debe hacer esto Y debe hacer aquello Olvide eso Vacíeso de su alma Diga Dios Permíteme que completamente Desde este día Ser completamente tuyo Señor Vengo con el corazón Quebrantado Vengo con el espíritu Contrito Te amo Tú sabes que yo te amo Y quiero olvidar Toda esta insensatez De todos estos ayunos De cuarenta días Y ver si me puedo Acercar más a Dios Y todo esto Eso Y lo otro Toda esa insensatez Para eso No hay nada en la palabra Que le diga que tenga Un ayuno de cuarenta días Nada en absoluto No hay absolutamente Nada que le diga A uno que ayune A no ser que Dios Se lo diga Si usted ayuna No le va a dar hambre Ni hará todas estas cosas Mientras usted ayuna Hermano estará gozoso Y contento Todo el tiempo Dice No se presenten Ante los hombres Como los hipócritas Con el rostro demacrado Y triste Estoy en un ayuno De cuarenta días Ya no me caben los platos He perdido trece kilos Y me dicen Que luciré mejor Después de terminar con esto Oh Que insensatez Son espíritus seductores Del diablo Suben al altar Y dicen Gloria, gloria, gloria Hasta que se les dificulta Decir otra cosa Y dicen Usted tiene que hablar en lenguas Antes de recibir el Espíritu Santo Tonterías Vacíe eso Saque eso de su sistema Y venga la palabra de Dios Él dijo Arrepentíos cada uno de vosotros Y bautícense en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Si Dios no cumple su palabra Él no es Dios Amén Paciencia Llénense Amén Me encanta eso Esa es su palabra Dios lo dijo Es correcto Y cuando Dios lo dijo Dios se encargará de eso Muy bien Todos los preparativos Que usted hace Todo el ir a la iglesia Que usted hace Es como acá en la fábrica De vagones Donde hacen una cantidad de carga O una cantidad de vagones De pasajeros Yo trabajaba allí Y ellos toman Y construyen esos grandes vagones Y todo eso Y les ponen madera Le incrustan caoba alrededor Y todo es tan hermoso Lo ponen allá en los rieles Y está tan muerto Como un clavo en la puerta Allí está la máquina Sin vapor Simplemente Está allí quieta Lo que necesita hoy Es fuego en la caldera Lo que necesita hoy Es un poco de vapor Lo que necesita hoy La iglesia Es servir El calor que más hierve Sacando el pecado de su vida Es el amor Y si ustedes no se pueden amar El uno al otro ¿Cómo van a amar a Dios Que no han visto? El amor cubre multitud de pecados Enamórense de Dios Entonces se amarán El uno al otro Entonces amarán la iglesia Ustedes amarán la causa Ustedes amarán todo lo que es piadoso Y ustedes se mantendrán A distancia de las cosas del mundo Espíritus seductores Que andan diciéndole a las personas Esto, eso o lo otro Ellos tienen que hacer esto Tienen que hacer aquello Eso es porque han surgido denominaciones Y ellas tienen una pequeña revelación Por lo cual dicen Bueno, yo creo que un hombre Yo creo en aquello de gritar en la Biblia Eso es cierto Eso es la verdad Ellos hicieron una denominación de eso Cuando usted grita, usted lo tiene Pero usted no lo tiene El que sigue, se levanta Dice, hablando en lenguas Eso es cierto Está en la Biblia Bueno, cuando habla en lenguas Usted lo tiene Pero muchos de ellos hablaron en lenguas Y no lo tenían ¿Ven? Eso no es No, señor Muchos de ellos dijeron Bueno, tenemos que profetizar Miren aquí a estos profetas Con cuernos en la cabeza Saltando y profetizando Micaías dijo Todos ustedes están mintiendo Bien, es cierto Dios no viene de esa manera Dios viene al corazón sincero Que viene con un espíritu contrito Quebrantado Irán dando y llorando El que lleva la semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo gavillas preciosas Amén Venga eso correctamente, amigo Tanta demonología Demonios Obrando en las almas humanas Observen donde da su fruto Observen la clase de vida Que vive una persona Vean la manera en que Están actuando Miren cómo obran Vean cuáles son sus motivos Es tan imposible Y si yo les dijera que La única manera Aquí están los carros Todos aquí en la línea El cielo está en Charlestown Usted no puede caminar La única manera de llegar Es por carro Y todo hombre que cruce esa línea Tiene que traer Diecinueve litros de gasolina Aquí está su carro Pero si él no tiene gasolina No puede ponerlo en marcha Bueno Esa es exacta y perfectamente Igual a la manera Como con el cielo Si usted muere sin Dios No me interesa Cómo usted haya vivido Ni cuántos carros Usted haya armado Si el amor de Dios No está ahí Para jalarlo a usted A que entre en el reino de Dios Usted está perdido Hay un negativo Y un positivo No importa cuánta corriente positiva Corra por aquí Si no se tiene un cable a tierra Además se encenderá Eso es correcto Usted tiene que estar arraigado Con el cable a tierra En el amor de Dios Oh hermano Junte ese negativo con el positivo Y usted tendrá luz La buena luz antigua del Evangelio Dejela que abarque De orilla a orilla Usted nunca la tendrá Si no tiene eso No importa cuánto usted pueda saltar Y temblar con el positivo Usted necesita tener el cable a tierra Para que la luz destelle Amén ¿No han notado ustedes? Conecte usted un cable a tierra Aquí desde esto Y toda porción regresa directo Allá abajo a la subestación Directamente a la tierra Y cada vez que un hombre se arraiga Y tiene su cable a tierra En la palabra de Dios Eso lo arraiga Y conecta su cable a tierra Allá en el Calvario Donde el ancla El poste de amarre de Dios Fue traído Para destellar la luz del Evangelio Amén ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Son estas personas En estas grandes morgues Frías y formales acá Pretendiendo que predican el Evangelio Un predicadorcito ayer vino a mí Y pertenece a una de las denominaciones Más grandes que hay en el país hoy Aparte de la católica Él dijo Hermano Branan Estoy hastiado y cansado Y ellos van a obligarnos A todos los predicadores A usar túnicas Y a voltar nuestros huellos Y predicar ciertas cosas Ellos nos dirán Sobre qué predicar en cada trimestre Él dijo Ya No lo soporto más Él dijo ¿Qué debo hacer? ¿Debo comenzar a predicar el Evangelio? Yo dije Hermano Mientras que usted Esté con esa denominación Respétela Usted diga lo debido por ellos Pero aborde A su presbítero O su superintendente estatal Diga Señor He nacido de nuevo Del Espíritu de Dios Aquí está la palabra de Dios Si usted Me permite predicar eso Me quedaré en su iglesia Si no Me voy Entrégase la otra persona De esa manera se hace No ande con rodeos No sea negativo Sea directo Y diga lo que es Correcto Él dijo Hermano Brannan ¿Piensa usted Que tendría una congregación? Yo dije Donde esté el cuerpo Las águilas se reunirán Eso es correcto Ellas seguirán Como el hombre Sabes que empolló las gallinas Ahora no es un chiste No es con intención de chiste Es con la intención De llegar a un punto Él iba a poner su gallina Y no tenía suficientes huevos Él puso un huevo de pato Debajo de una Y cuando todos empollaron El pato era la cosa más risible Que las gallinas habían visto Así que la gallina Cloqueaba a los polluelos Y los pollitos venían Pero el pato no sabía ese idioma Pero un día la gallina Los llevó detrás de la granja Había un arroyo detrás de la granja Cuando ese patito Olfateó esa agua Salió directo al agua Tan duro como pudo La gallina dijo Cloc, cloc, cloc Y el patito dijo Honk, honk, honk Él se dirigía hacia el agua ¿Por qué? Él era un pato Por naturaleza Cuando olfateó el agua Hermano no pudo evitar Entrar en ella Pues él era un pato Y lo digo hoy Cualquier persona Que verdaderamente Quiere encontrar a Dios No permitirá Que ninguna iglesia Le dicte las cosas Que ellos no pueden vivir Eso o lo otro Si tiene la naturaleza De Dios en usted Usted irá a la santidad Usted irá a lo correcto Usted se parará Por lo correcto Usted hará lo correcto Usted pensará lo correcto Usted vivirá lo correcto Si usted es un pato A usted le gusta el agua Si usted es un cristiano A usted le gusta Cristo Si usted es un diablo A usted le gustan Las cosas del diablo Si usted es un buitre Usted come cosas muertas Si usted es un cerdo Usted comerá estiércol ¿Dónde está usted hoy? Correcto Usted reclamando Estar acá arriba Comiendo las cosas del Señor Luego baja Y tiene compañerismo Con el diablo Algo está mal con eso Dejé de escuchar A esos espíritus Son diablos No importa si usted Tiene que pararse solo Los hombres y las mujeres Que han llegado a hacer algo Casi siempre han sido hombres Y mujeres que se han parado Solos con Dios Miren a Micaías Cómo él se paró allá No como la roca de Gibraltar Sino la roca de las edades Él dijo No hablaré en nada No me importa lo que diga El seminario No me importa lo que diga Mi congregación No me importa lo que diga El rey Aunque me corten la cabeza Solo diré lo que Dios Ponga en mi boca Para decir Él tenía razón Él tenía la razón Y hoy Hombres y mujeres No le presten atención A lo que el mundo Tiene para ustedes Cuanto les suplique La clase de inoculación De bacteria Que tienen Y que digan Si usted se une A la iglesia Va a estar bien Que esa es Una inoculación falsa ¿Por qué? Usted aún Tiene la enfermedad Del pecado Es cierto Pero le diré una cosa Hermano Que lo inoculará Usted del pecado Es esta Venga a la preciosa Sangre del Señor Jesucristo Y sea lleno Del Espíritu Santo Y eso lo inoculará Usted de todo pecado Y sus deseos Estarán ligados Al cielo Y usted no tendrá Tiempo para las cosas Del mundo Vamos a orar Nuestro Padre Celestial Cuando vemos Estos espíritus Seductores Sobre las personas Y sabiendo Que ellos están Despreciando Las cosas de Dios Yo oro Dios Que tomes A cada hombre Y mujer Aquí hoy Permite que este Sea un día Señor En el que ellos Se den cuenta Que sus vidas No cuadran Con la palabra Y que han estado Escuchando lo errado De que el diablo Los tiene sosegados Con esas viejas Revistas de historias Verídicas Podredumbre Rancia del mundo Y shows de películas Y televisión impúdica Oh Dios Cosas tan imposibles Que un cristiano vea Dios Eso no se enferma Dijiste que te enfermaba Como el vómito Dijiste Un perro Vuelve A su vómito Y una Una puerca A su sieno Un perro vil Vomita algo Ver Una persona hipócrita Vil Nacida a medias Que debería hacerlo Venir al altar Como si fuera A vomitar el mundo Y aún sigue en eso Ellos vuelven Inmediatamente Y se vuelven A comer la cosa Oh Dios Limpia tu casa Señor Aleluya Envía El Espíritu Santo Con una convicción Tan chapada A la antigua Que limpie El apetito del hombre Y le limpie Su alma Y lo limpie Y haga de él Una criatura Camino al cielo Dale a él Renueva su juventud Y sus votos Como el águila Para que él se pueda Remontar Y sobrepasar Las cosas de este mundo Y volar A los cielos Más allá Donde pueda haber Los problemas Venir a la distancia Concédelo Señor Tú comparaste A tus profetas Con ellas Con águilas Que tenían el ojo De águila Podían subir A las alturas Y ver cosas Mucho antes Que llegaran allí Oh Dios Bendice esta pequeña iglesia Bendice estas personas Que vienen aquí Bendice a los extraños Que han pasado hoy Por las puertas Y hazles saber Que este mensaje No fue dirigido A ningún ser En lo personal Sino que fue Dirigido en especial Señor Para aquellos Que están en profunda Necesidad Sabiendo que algún día Debemos pararnos juntos En el juicio de Dios Sabiendo que seremos Responsables Por haber conocido La verdad Y no decirla Padre Yo oro que ella Se ha recibida En cada corazón En el nombre de Jesús Con nuestros rostros Inclinados Por un momento Me pregunto Si hay alguien Aquí en esta mañana Que diría Hermano Branan Estoy hastiado Y cansado De estas cositas impúdicas Llevo prendidas Tantas insignificancias Por tanto tiempo Yo Yo siempre estoy hablando Cuando no debo Yo Yo hago cosas Que no debo Y yo lo sé No es conveniente Para un cristiano Yo no quiero hacer eso Dios sabe que no Y yo no quiero Escuchar más A ese espíritu vil Ha sido la cosa Que no me ha dejado Surgir toda mi vida De poder llegar A tener verdadero amor Y libertad En Cristo Yo quiero Que ore por mi Hermano Branan Que eso Eso salga de mí En este día Levantaría usted La mano Todo rostro inclinado Dios lo bendiga Oh vaya Docenas de manos Cositas insignificantes Malas Cositas malas Que hacen que usted Inicie alguna clase De discusión En la iglesia Hacen que usted Tome helados Con alguna Que otra cosa Así Oh eso es impúdico Eso es discordia Entre los hermanos Y no lo hagan Ustedes no quieren eso Ustedes no quieren eso Ni esas cositas malas Cositas de mal genio Y todo eso Que les impiden surgir Diga adiós No quiero más eso Estoy hastiado Y cansado De eso Estoy listo Hoy para desecharlo Vengo ahora Señor Y quiero apartarme De todo mi egoísmo Si mi hermano No me trata correctamente De todas maneras Oraré por él Si mi papá No me trata bien De todas maneras Lo amo Si mi esposa No me trata correctamente O mi esposo Andaré humildemente Delante de Dios Señor Pongo la mirada Solo en tu reino Quiero mi mente recta Quiero mi corazón Lleno de gozo Quiero andar Cuando esté rodeado De problemas Quiero aún seguir Con mis manos levantadas Y con mi corazón puro Delante de ti Señor Sabiendo esto Que algún día Me encontraré contigo Yo quiero esa clase De experiencia Señor Hazme así Desde este día Levantará usted la mano Alguien que no levantó La mano hace un rato Dios le bendiga Dios le bendiga Hermana Denos una notita Mientras tenemos Nuestros rostros inclinados ¿Qué tan sincero Es usted al respecto? Ahora no juegue Este no es tiempo Este no es tiempo para jugar Este es tiempo de recibir Este es un tiempo En el que usted Debe entenderlo Venga Vacíe eso ahora mismo ¿Lo hará? Venga Entregue todo lo que usted Tiene a Dios Diga Dios Yo no tengo mucho Solo soy una ama de casa Yo no puedo hacer mucho Señor Pero yo Yo puedo leer tu Biblia Puedo orar todos los días Puedo sacar toda la basura De mi mente Yo puedo sacar todo eso Yo soy culpable De muchas cosas Que ese predicador Dijo en esta mañana Así que yo Yo estoy vaciando eso hoy No quiero eso Dios Lléname de amor Lléname de la cosa Que me hará amar Al enemigo más terrible Que tengo Verdaderamente Es lo que quiero Señor Mientras ella toca aquí ¿Podría usted venir ahora A pararse junto al altar Por un momento Mientras nos reunimos Para orar? Si usted realmente Es sincero ahora Si usted realmente Está dispuesto a dejar eso Usted no se irá De este altar hoy Con eso en su corazón Si usted viene En sinceridad Y dice Paso aquí arriba Para estar de pie Un minuto Hermano Branan Si mientras usted Hace una oración Conmigo Personalmente Yo quiero que venga Ore ¿Podrían pasar ustedes Ahora? Con sus rostros Inclinados ¿Quién se levantará Y vendrá al altar? ¿Se parará Alrededor del altar? No me pases Tierno salvador Oye mi oración Mientras otros Tú bendices Oye mi clamor Cristo Cristo Oye mi oración Mientras Mientras otros De alguien Cuando alguien Se acerca ¿Para usted De entrar a la tierra Prometida? Si usted Tiene tan solo Unas cuantas Cositas feas De esas Que no debe tener Si el amor De Dios Realmente Está en su corazón ¿Por qué No es usted Una dama Y un caballero? Viene y dice Dios Estoy aquí mismo Para vaciar eso En esta mañana Aquí mismo Me iré De este altar Como una persona Diferente ¿Pasará usted? Habrá un pecador Que no Ha aceptado A Jesús Y sabe Que usted Es un pecador Usted no Lo conoce A él Como su salvador Usted dice Hermano Branham Si pensé Que tenía Bastante placer Yo voy A los bailes Y a las fiestas Y todas esas cosas Miro las clases De espectáculos Que no debo Y yo Yo leo La clase De literatura Errada Yo leo Esos libros Viles Que tienen Historias vulgares Yo Como que disfruto Leerlas Hermano Algo anda mal Con usted Ese es el apetito Suyo Vean Déjeme ver Lo que un hombre Lee Déjeme ver Lo que él mira La música Te escucha El otro día Viniendo en el auto Una cierta persona Extendió la mano Y encendió mi radio Alguna clase De música vulgar Yo dije Apague esa cosa Yo no quiero oír eso Esa cosa De boogie woogie Dijo Pues me gusta oírla Yo dije Su naturaleza Está mal Usted está mal Andaba por acá Unos días después Por una colina O una ladera Pescando con esta persona Esos pajaritos Cantaban Las alondras Hacían bulla La golondrina Encumbrando los aires O el ruiseñor Cantando Las alabanzas Le grité al muchacho Dije Mira muchacho Esa es mi música Mantén eso encendido Ese es mi radio Dios los envía Para que me canten Un rato Mientras estoy aquí Eso Calma Mi alma Es mejor Es mejor que toda esa locura Estas rocolas Horribles Haciendo bulla Sonando Donde uno Ni siquiera puede comer En un lugar público Esa es la dieta Del diablo Eso es lo que el diablo Ha montonado Todo Arruinado Por el pecado Está usted todo Engomado Y disfrutando eso Cuando meten el dinero En esas cajitas Inmundas Y toda esa cosa Obscena suena ¿Disfruta usted eso? Vergüenza debería darle Usted está descarriado Usted se ha Alejado de Dios Usted no conoce a Dios Si usted conociera a Dios Por el perdón de sus pecados Usted nunca escucharía Semejante insensatez como esa Eso habría muerto para usted 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 vomitaría por eso Usted no lo quiere Su dieta es mejor Usted ama a Dios ¿Vendrá usted en esta mañana Arrodillándose aquí Con los que están confesando En esta mañana? Aquí hay hombres y mujeres Arrodillados aquí mismo Que han sido cristianos Por años Yo no les quito La cristiandad Pero lo que estoy queriendo Hacer es decirles Que ese diablo Que los está atormentando Les está impidiendo El gozo completo El Espíritu Santo es gozo Pues yo me despierto borracho Y me acuesto borracho Paso borracho todo el día Borracho toda la noche No, sencillamente Sencillamente me encanta Voy a pescar con esto No me pases Tierno salvador Oye Mi humilde clamor Yo voy a cazar Y es cantando Las alabanzas a Dios Ando predicando Donde quiera que voy No quiere usted Ser de esa manera Lleno del Espíritu Santo Eso lo estimula a uno Oh, qué cosa ¿Los escuchan cantar Esas canciones inmundas? Ustedes pueden cantar Me dirijo a la tierra prometida Me dirijo a la tierra prometida Oh, quien vendrá ¿Quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida Me dirijo a la tierra prometida Oh, quien vendrá Oh, quien vendrá e irá conmigo Me dirijo a la tierra prometida Cuando alcanzaré ese bendito reposo Ser bendecido por siempre Ser bendecido por siempre Cuando ver el rostro de mi Padre Y en su seno descansar Me dirijo a la tierra prometida Me dirijo a la tierra prometida Oh, quien vendrá e irá conmigo Me dirijo a la tierra prometida ¿Vendrá usted e irá conmigo? Recuerdo que cerca de 500 de nosotros Estábamos parados allá Cuando yo bautizaba 120 Como para este tiempo del año Por acá en la ribera del río Cuando esa gran estrella de la mañana Bajó brillando sobre el río Aleluya Una voz habló de allí Dijo Algún día tú esparcirás el Evangelio Por el mundo ¿Cómo podría un pobre muchacho Ignorante de granja Jamás hacer eso? Es la gracia de Dios Amén Oh, quien vendrá e irá Deshágase de eso Haga a un lado todo peso ahora No escuche a esos espíritus seductores Venga, escuche la palabra de Dios Así dice el Señor Benditos los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Inclinemos nuestros rostros Mientras oramos con estos en el altar Amados hijos Quiero que ustedes recuerden esta mañana Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso Y el pecado que tan fácilmente los acecha Pablo dijo en Hebreos, el capítulo 12 Teniendo en derrededor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y qué más digo Porque tiempo faltaría Contando de Gedeón De Balak De Barak De Sansón De Jefté De David De Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesa Taparon bocas de león Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Y se hicieron fuertes Y pusieron al fuerte En fuga a enemigos extranjeros Y las mujeres Recibieron sus muertos Mediante resurrección Más otros recibieron tormentos Experimentaron vituperios y azotes Más de esto Prisiones Y cárceles Y otros que experimentaron juicios Vituperios Azotes Todos ellos alcanzaron buen testimonio Mediante la fe Y todos estos Aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe No recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Para que sin nosotros No fuesen ellos perfeccionados Por tanto nosotros Teniendo en derrededor Nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que asedia Para que corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De nuestra fe El cual por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreció el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Jesús En su oración dijo Padre Yo me santifico Jesús se santificó Para la iglesia Él pudo haberse casado Pero no lo hizo Él se santificó Él dijo Santifica a los padres Por medio de la verdad Tu palabra es la verdad Ahora hagamos a un lado Todo peso ¿Tiene usted mal genio? ¿Tiene algo usted Que lo hace hablar Cuando no debe hablar? Oh Dios Póngalo Ahí ahora Póngalo ahí ahora Observe el fuego Del altar bajar Y quitarle eso Mire como el amor De Dios consume eso Mire todo ese egoísmo vil La manera como usted Le ha estado hablando A su esposa La manera como le ha estado Hablando a su esposo La manera en que le ha estado Hablando a su vecino La manera como ha hablado De las personas En la iglesia Ponga eso sobre el altar En esta mañana El fuego de Dios Dios bajará y le quitará eso Y el amor divino Arderá en su lugar ¿Tiene usted enfermedad? Póngala sobre el altar Diga Señor Aquí está Crea en mí Un espíritu limpio Crea en mi poder De sanidad Vean lo que Dios hará Dios lo hará En esta mañana Nuestro Padre celestial Nos postramos Ante tu presencia En favor de aquellos En el altar Que tu gracia Repose sobre cada uno De ellos Padre Ahora Mientras ellos Señor Yo no puedo hacerlo por ellos Ellos mismos Tienen que hacerlo No hay hombre Que pueda hacerlo por ellos Solo ellos mismos Pueden hacerlo Deja que sus almas digan Oh Dios Este mal genio Aquí lo pongo Señor No lo volvería a tomar No importa Qué pueda suceder Soltaré eso Desde ahora en adelante Esta lengua mía Que tan fácilmente Ha tomado su lugar Con una cantidad De chismes Señor La estoy rindiendo aquí Jamás la volvería a tomar Santifica Mi lengua Señor Permíteme sentir A los ángeles pasar Como Isaías Cuando dijo Soy inmundo de labios Ay de mí Y el ángel vino Tomó las tenazas Y fue al altar Y tomó los carbones encendidos Y puso eso sobre sus labios Y lo santificó a él Dios Santifica a todo Calumniador En esta mañana Que habla erradamente Y siembra discordia Concé de lo Señor Toda enfermedad Que ha postrado Aquí en este edificio Personas enfermas Sabemos también Que esos son diablos Dios Como tu siervo Los reprendo En el nombre de Jesús Que ellos salgan De toda persona enferma Y que toda persona inmunda Que tiene pensamientos impuros Vulgares Lujuria Hombres y mujeres Por igual Dios saca eso de ellos Todos estos aquí Queriendo dejar los cigarrillos Y los tragos sociales Y las pequeñas fiestas Y cosas egoístas Dios estimula su corazón Con el Espíritu Santo De tal manera Que esas cosas No causen deseo más No habrá espacio Usted estará muy lleno Del Espíritu Santo De ahí en adelante Dios Haz de esta pequeña iglesia Una zarza ardiente Hazla un lugar Del Espíritu Santo Hazla un fuego ardiente Para que el mundo Se pueda parar a un lado Y ver La gloria de Dios Dios Comienza con este pequeño Puñado de personas Unos cientos de ellos Aquí en esta mañana Concedelo Señor Purifica cada corazón A cada metodista A cada bautista A cada católico A cada presbiteriano A cada pentecostal Señor Sácales eso del corazón Y permite que ellos Vengan hoy a ti Concedelo Padre Los encomiendo a ti Y te los entrego En el nombre de Jesucristo Para la limpieza De sus almas Y la sanidad De su cuerpo Amén Me pregunto En el altar ¿Habrán dejado Su carga? ¿Sienten ustedes Que eso ha quedado ahí? ¿Sentirá usted Que eso ha quedado ahí? Usted Sea el juez Usted Es el que está orando Yo He dado la predicación Ustedes Están orando ¿Le ha dejado Esa carga hermano Hermana? ¿Puede usted Realmente Dejarla ahí? Si puede Levante la mano Diga Si Dios La dejo ahí ahora Mi discrepancia La dejo aquí Sobre el altar Y eso Aquí en el extremo Del altar A mi derecha Señora ¿Puede usted Dejarla ahí? ¿Puede usted Dejar esa vieja carga ahí? Diga Si Mi fe Mira a ti Cordero del Calvario Mientras Todos Lo cantamos Ahora juntos Y fe Espera en ti Cordero ¿Quién por mí Fuiste a la cruz? Escucha Mi oración Dame tu bendición Llene Mi corazón Tu Santa Luz Pongámonos de pie En mucha reverencia A todos Ahora escuchen Atentamente Todos ahora Nadie se vaya Solo El servicio No ha terminado Quiero que capten Esta cosita sagrada Esta cosita Solemne Arruda Lid Iré Y pruebas Hallaré Mi guía Sé Líbrame De ansiedad Guárdame En santidad Y por la eternidad Tuyo Seré Ahora no la cante Para su vecino Cierre sus ojos Y cantémoslo lentamente Mientras levantamos Nuestras manos A Dios Ah Buda Iré Y pruebas Hallaré Mi guía Sé Libra Mediá Ansiedad Guárdame En santidad Y por la eternidad Tuyo seré Tengo un padre Más allá Tengo un padre Más allá Tengo un padre Más allá En aquel lugar Oh Algún día Iré a verle Algún día Iré a verle Algún día Iré a verle En aquel lugar O ese día Podría ser Mañana Ese día Podría ser Mañana Ese día Podría ser Mañana En aquel Lugar Me pregunto Me pregunto ahora ¿Cuántos tienen un padre En la otra tierra? Veamos su mano ¿Cuántos tienen una madre En la otra tierra? Veamos su mano ¿Cuántos tienen un salvador En la otra tierra? Veamos su mano ¿Qué tremendo Tiempo será? ¿Qué tremendo Tiempo será? ¿Qué tremendo Tiempo será? En aquel lugar Quiero que ustedes Hagan algo Ahora mientras Cantamos eso de nuevo Quiero que estrechen La mano con alguien Parado junto a usted Y dígale Hermano Hermana Ore por mí Que yo me encuentre Con usted En la otra tierra No lo haga A menos que usted Sea sincero ¿Cuántos se quieren Encontrar entre ustedes? ¿Cuántos quieren Encontrarse con todos Estos aquí Allá? Seguro que queremos Ahora Démonos la mano Y digamos Quiero encontrarte Hermano Yo quiero encontrarte Del otro lado Ahora mientras Cantamos esto Tengo un salvador Más allá Muy bien Tengo un salvador Más allá Tengo un salvador Más allá Tengo un salvador Más allá En aquel lugar Algún día Iré a verle Algún día Iré a verle Algún día Iré a verle En aquel lugar No los hace sentir Eso bien Y finos Jesús Tenme cerca De la cruz Jesús Tenme cerca Hay una fuente Una fuente Preciosa Gratuita Corriente De sanidad Y huye De la fuente Del calván Todos Levanten ahora Las manos En la cruz 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 Sea Sea Y gloria Siempre Hasta que Mi alma raptada Encuentre Descanso Más allá Del río Yo le amo Yo le amo Porque Él A mí Me amó Y me Compró Mi salvación Allá En La Cruz Gloria a Dios En silencio ahora Vamos a inclinar Nuestros rostros Y a nuestra propia Manera hermosa Solo adorémoslo Con nuestras manos Levantadas Diciendo Gracias Señor Por salvar mi alma Gracias Señor Por sanarme Gracias Señor Por todo Lo que has hecho Trayendo Dulce Liberación Trayendo Salvación Libremente Gracias Señor Te damos Esta ofrenda De agradecimiento Te glorificamos Porque eres Tan hermoso Eres El lirio De los valles La estrella De la mañana La rosa De Sarón El todo En todo Tú eres El Padre El Hijo El Espíritu Santo El que era Que es Y que vendrá El gran alfa Omega Tú eres Ese ser Maravilloso El príncipe De paz La raíz Y linaje De David Tú eres Todo Te damos Las gracias Señor Por todo Lo que has Hecho Te damos Gracias Por tu palabra Porque es una luz En nuestro camino Oh Oramos Señor Que nos permitas Caminar en la luz Concedelo Padre En el nombre De Jesucristo Amén Muy bien Mientras nos sentamos Por un minuto Caminaremos En la luz Andaré En la luz Jesiosa luz Donde se encuentra Cual rocío El perdón Orilla O quiera De día Y de noche Jesús Del mundo Es la luz Vamos santos Cantémoslo ahora Andaré Andaré En la luz Pureza Santidad Preciosa luz Donde Se encuentra Cual rocío El perdón Orilla Doquiera De día Y de noche Jesús Jesús Del mundo Es la luz Todos Todos los santos De luz Proclaman Jesús Del mundo Es la luz Entonces Entonces las campanas Del cielo Sonarán Jesús Del mundo Es la luz Todos Todos Andaré En la luz En la luz La luz De mi camino No le hace sentir No le hace sentir bien ¿Cuántos se sienten bien? Solo levanten ahora la mano Díganme Siento muy bien El Espíritu Santo Le ha lavado todo por dentro Entonces Entonces ¿Qué? Andaré en la luz No escucho ningún ¿Qué es la luz? Lámpara Es tu palabra Entonces Andaré En La luz Tan preciosa Luz Donde Se encuentra Cual rocío El perdón Brilla Lo quiera De día Y de noche Jesús Del mundo Es la luz Ahora ¿No es maravilloso? Parece como que No podemos terminar El Espíritu Santo Nos tiene tomados ¿No lo sienten así ustedes? Parece como que No puede concluir Parece como que No puede De sangre gotean La sangre de discípulos Que murieron Por la verdad Este santo evangelio De sangre gotean Primero Que murió por este plan Del Espíritu Santo Fue Juan el Bautista Pero murió Como hombre Luego vino El Señor Jesús Lo crucificaron Él predicó Que el Espíritu Salvaría al hombre Del pecado Allí estaban Pedro y Pablo Y Juan el Divino Dieron sus vidas Para que este evangelio Brillara Derramaron su sangre Como los profetas De antaño Para que la verdadera Palabra de Dios Fuera honestamente Dicha Además Apedrearon a Esteban Él predicó Contra el pecado Los hizo enojar Tanto Que su cabeza Golpearon Pero en el Espíritu Murió Entregando el Espíritu Y fue a unirse Con los otros Esa hueste Dadora de vida De sangre Gotea Sí De sangre Gotea Este evangelio Del Espíritu Santo De sangre Gotea La sangre De discípulos Que murieron Por la verdad Este evangelio Del Espíritu Santo De sangre Gotea Escuchen Las almas Bajo el altar Claman Hasta cuando Para que el Señor Castigue A todos Los que han hecho mal Pero más Derramarán La sangre De sus vidas Por este evangelio Del Espíritu Santo Y su río Carmesí Sigue Goteando Con sangre Aleluya De sangre Gotea Yo quiero ser Uno de ellos Este evangelio Del Espíritu Santo De sangre Gotea La sangre De discípulos Que murieron Por la verdad Este evangelio Del Espíritu Santo De sangre Gotea Me gustaría Irme Directamente Del púlpito Amén Oh que maravilloso Mis hermanos Dieron su sangre De vida Habrá más Que harán lo mismo No se preocupen Pero ese enfrentamiento Llegará muy pronto Usted o entrará O se quedará Por fuera Todos están afiliando Ahora al concilio De iglesias Y todos están entrando Todos entrando En una conglomeración Pero habrá más Que darán La sangre De sus vidas Por este evangelio Del Espíritu Santo Y su río Carmesí Carmesí De sangre Gotea Sí De sangre Gotea Oh aleluya Este evangelio Del Espíritu Santo De sangre Gotea De sangre De discípulos Que murieron Por la verdad Este evangelio El Espíritu Santo De sangre Gotea Vaya Siento como si el rapto Estuviera justamente Sobre la iglesia Oh me hace sentir Tan bien Todos los pecados Están bajo la sangre Vean Al Espíritu Santo Le gusta la palabra De la palabra Es que se alimenta Al Espíritu Santo ¿Ven ustedes? Oh vaya El baja entre las personas Les limpia De sus pecados Quita toda enfermedad Les despeja Toda tristeza Ahora estoy borracho Tan borracho Como se puede estar Borracho En el Espíritu El amor Brotándome Del corazón No importa Lo que cualquiera Haya hecho Está perdonado Su peor enemigo Eso Ahí concluye Cualquiera Que haya hablado O dicho algo Si yo Bueno yo Todo eso Ha desaparecido Todo ha quedado limpio De sangre Gotea Si de sangre Gotea Este evangelio El Espíritu Santo De sangre Gotea La sangre De discípulos Que murieron Que murieron Por la verdad Este evangelio Oh vaya Que maravilloso Es un tiempo Maravilloso Para ti Un tiempo Maravilloso Para mi Si nos preparamos Para encontrar A Jesús Nuestro rey Que tiempo Tan maravilloso Será Un tiempo Maravilloso Para ti Un tiempo Maravilloso Para mi Si nos preparamos Para encontrar A Jesús Nuestro rey Que tiempo Tan maravilloso Será Siento un avivamiento Chapado a la antigua En la iglesia Ustedes Una limpieza A la antigua Un lavado Un maravilloso Tiempo a la antigua ¿No se sienten bien Ustedes? Le alabaré Le alabaré Alabaré Al cordero Inmolado Cantémoslo ahora A todos ¿Se lo saben? Yo lo sé Venga aquí Usted ayúdeme A dirigirlo Hermano Neville Y todos juntos Ahora levantemos Nuestras manos Cántenlo ahora Conmigo Ahora En esta mañana Al El cordero Inmolado En la gloria Pueblo entero Con su sangre Toda mancha Quitó Todos ahora vamos Le alabaré Le alabaré Le alabaré Le alabaré Le alabaré Alabaré Al cordero Inmolado En la gloria Pueblo entero Con su sangre Toda mancha Quitó Amén ¿No es maravilloso? Ciudad De Perla Tengo Tengo Una mansión Un arpa Y una corona Praspera Praspera Y giló Y oro Por esa ciudad Perlada Que Juan Vio Bajar Amén Maravilloso Oh Ahora Pongámonos de pie Todos Espero que se sientan bien Recuerden los servicios Esta noche Ahora queremos cantar Nuestro buen canto De despedida De Jesús El nombre invoca Postrados A sus pies Rey de reyes Lo coronaremos Al nuestra jornada Terminar Muy bien Ahora Todos juntos Muy bien De Jesús El nombre invoca Postrados A sus pies Reyes Rey de reyes Lo coronaremos A nuestra jornada Terminar Suave luz Suave luz Manantial Manantial Esperanza Fe Y amor Sumo bien Sumo bien Celestial Celestial Es Jesús El Salvador Que mañana Tan maravillosa Que tiempo Más Maravilloso Inclinemos Nuestros rostros Ahora Por un momento Todos miren Directamente A Cristo Ahora Su salvador En silencio Quiero que le agradezcan Y lo glorifiquen A él Digan Señor Estoy muy Agradecido Contigo Por santificar Mi alma Te doy gracias Por todo lo que Has hecho Por mí Permite que Durante el día Tu espíritu Esté sobre mí Señor Guíame Dirígeme Bendíceme Que Dios Les conceda Esa bendición Es mi oración Ahora Mientras Inclinamos Nuestros rostros Hermano Neville Nos despide Usted En oración Seguida También Gracias por ver el video